¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué pasa? N'estas de vida N'estas Ota que apagé yo ni me doña Ove, hubo con uc batena ah, voy a empezar ah, esta es la izquierda ah, ah, no está ¡Oye! ¿Dónde está mi bebé? ¡Ah! ¿Dónde está mi bebé? ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! no, así hanangé no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!